En este video vengo al grano, en este video vengo a lo que vengo, en este video no vengo a decirle que si me escuchan mi voz cortante porque tengo gripe, no, aquí vengo a lo que vengo, porque yo les dije en los videos anteriores que yo les voy a contar para desahogarme lo que no pude dormir anoche, por lo que escuché en el en vivo de la vaca, este, yo les dije que este video les voy a explicar porque Misael no toma carta en el asunto con esa mujer, porque Leo Sandoval siempre está en medio y como Leo Sandoval es de la misma raza de por qué loquería, que están en la misma situación con la vaca y con los otros dos desagradecidos no hace nada, a mí no me importa que me odien, a mí no me importa que me vengan a insultar pero ya basta, que estén descuartizando a Judith cuando ella ya no existe, Misael tiene todo en sus manos para que le pusiera a esta mujer una demanda en YouTube, no con ningún abogado, no con ningún abogado, tiene que ser en la plataforma, tiene que irse directamente a la plataforma, así como lo hizo el hijo mayor de reportarme mi video, porque yo voy a hablar claro acá, así como hizo de reportar mi video, así se puede ir este mismo niño, así como el maestro de él, que no le voy a volver a repetir el nombre que se lo dije al principio, lo ilustró para que él reportara eso video a sí mismo, tiene que hacer para reportar ese canal. Yo no sé por qué Misael no le pone carta en el asunto, pero ahí está la conclusión, porque como el grande amigo de él le ha de decir, han de interrogar por ella también, para que Misael no haga nada. ¿Dónde están las seguidoras del canal de Judicita? Que no le dicen en Instagram, vayan a buscar a Misael en Instagram, y no es que yo las esté metiendo a pleito, mujeres. No es que yo les esté pidiendo lo imposible que no se pueda hacer. En las manos de Misael está el canal de la vaca, para que no se siga burlando de Judic, que ya no está, para que se defienda. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Esta mujer ya lleva dos años con el tema, y no se toca la conciencia. Cada día está descubriendo más mentiras, diciendo anoche que ella dijo que cada niña tiene su papá, todas las de los comentarios, porque eso allí es una chusma, que da asco entrar a eso en vivo. A mí no me importa que ustedes, la seguidora te ya vengan a decir, ¿y para qué la escuchas? Yo ya basta. Yo pienso que aquí, el que tiene todo en su mano para hacer un reporte, ay, tú, no con ninguna, ninguna policía, ni con ningún, ningún lugar, tiene que hacer un reporte a YouTube. Que esa persona de ese canal, no lo deja en paz. Que todo lo que habla es, refiriéndose a él y a sus hijos. Que la burla que esa mujer le hace, es refiriéndose a él y a sus hijos. Y le van a poner atención, porque la plataforma va a venir, va a venir la comunidad, le va a caer encima, la van a empezar a revisar los videos, le van a empezar a hablar, a revisar los comentarios. Pero no tiene que ser solo un reporte, el que tiene que tirar. Qué lástima que no son mi amigo, misaher. Qué lástima que no son mi amigo, misaher. Para poderte ayudar. Pero qué lástima que, que de quien él, en un tiempo le buscó ayuda, ahora interroga, interroga por esa mujer, para que no se lo tumbe. Así como está ahorita interrogando, por los otros, para que no le elimine los videos que tiene, donde se hartó un día, los otros, así mismo, interroga al otro, y le dice, te voy a pasar una ayudita, déjaselo ahí. Así de fácil es sencillo. Así es como es de esta plataforma, se está usando esos dos canales. Hay alguien que interroga por ellos. Para que misaher no haga nada. Y a mí no me importa que ustedes me vengan a odiar, por lo que yo estoy diciendo. Pero es la verdad. En la mano del mayor hijo de Judith, está el canal de la vaca. Porque ese muchacho ya puede hacer reporte. Se lo digo por experiencia. Así como me reportó mi video, así él puede meterle un reporte a esa mujer. Pero ¿por qué no lo hace? Alguien que tenga contacto, que tenga, que pueda saludar a ese niño. Y ahí me disculpan, que le dije que yo me refrie, porque ayer salí mal abrigada. No tengo el virus. Entonces, ¿por qué no toma carta en el asunto el hijo mayor, si Misael ya no quiere hacer nada? ¿Por qué no toma carta en el asunto él? Si él sabe. Ajá, porque Misael ya debe decir que la Leonardo le ha de estar dando algo para que se quede callado. A mí no me importa que me odie Misael. A mí no me importa. Pero a mí ya me sacó de mis casillas que en las manos de él está que tumbe ese canal de la vaca por estarse burlando de Judith y no lo hace. Es la verdad. Es la verdad. Es triste ver cómo se burlan de esos niños en este canal. Y no vayan a creer que es una vez al mes. Es todas las noches. Todas las noches. No hay otro tema. ¿Cómo se ponen a creer ustedes que YouTube no va a tocar, no va a tomar carta en el asunto si ellos pusieran un reporte? Yo pienso que yo en el siguiente video le voy a hacer un llamado a todita las seguidoras de Judith. ¿Dónde están las seguidoras del canal de Judith? Y a mí no me importa que digan que yo ya estoy metiendo pleito a ustedes. A todas las vacas que me vienen a escuchar. A mí no me importa que me vengan a decir que yo ya estoy metiendo en pleito a las seguidoras de Judith. Pero es la verdad. Nosotros que estamos vivas es que tenemos que hacer algo por Judith. ¿Misael no quiere hacer nada? ¿Misael no quiere hacer nada? Entonces hay que hacer algo nosotros. No se pierdan el siguiente video que viene. Y estoy hablando mi gente de mi comunidad que son nuevos que me que me que me apoyan que no saben mi historia. Hay un canal que todas las noches se burla de unos niños que son huerfanitos y de la mamá que ya murió y ella no está para que se defienda. Es un canal de España que es una mujer que porque no puede parir hijos esa es la cólera que tiene con esta señora que ya no está en esta tierra y dejó siete niños. Y a ella y el odio de ella es ese porque ella nunca pudo parir pero ni un mono y es la verdad. gracias por haberme escuchado hasta el final y no te pierdas el siguiente video.